Internet a un paso de tu casa. Gracias al compromiso de muchos, el proyecto Kioscos Vive Digital de Mintic, a través de su operador Skytnet de Colombia, logró llegar hasta la vereda Agua de Dios en el municipio Casabianca, en Tolima. La sonrisa de sus habitantes fue la recompensa al esfuerzo de llevar Internet a las comunidades más apartadas. Los técnicos que viajan a campo siempre se busca que ellos le tengan amor al trabajo, a lo que hacen, en este caso a la instalación de la tecnología satelital y toda la infraestructura del Kiosco Vive Digital. Sirve para investigar, consultar las tareas o información que uno no sepa. También sirve para los adultos o mayores de edad, niños y todo. El trabajo de los gestores en los Kioscos Vive Digital es guiar, ayudar y acompañar a niños, jóvenes y adultos en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su día a día. Cada operador del ministerio, en este caso representando a Skytnet, tienen un plan de ingeniería, donde se hacen unas pruebas, tanto eléctricas, de conectividad, de datos. Bueno, yo invito a toda mi comunidad que venga al Kiosco Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano vive digital para la gente.